Vamos a hablar de, es una serie que comenzamos en el día de hoy Capítulo 1 Capítulo 1, podemos decir, ¿no? Y de lo que va a consistir es de repasar todos los mundiales De aquí hasta que comience Qatar 2022 Vamos a hacer un pequeño espacio, unos 20 minutos, tampoco nos vamos a extender más De cada uno de los campeonatos del mundo de fútbol que se han dispuesto hasta la fecha Los que hemos vivido serán más largos, te aviso Pero son pocos esos, o sea, no somos todavía, no como la reina Isabel Que si llega a seguir viva habría vivido durante todos estos Porque ya saben que el primero, pues data de 1930 Que es del que vamos a hablar en el día de hoy Hay que hacer una contextualización antes, de empezar por el de 1930 Y es que antiguamente los dos que gana Uruguay, por eso tiene las cuatro estrellas Eran los de los Juegos Olímpicos, que era como el antecesor del mundial De hecho, mira, aquí tenemos al equipo campeón del mundo De la selección uruguaya Porque, spoiler, gana Uruguay El primer mundial de la historia Pero claro, tenemos que contar primero los antecedentes Como decía Anil, ¿cuáles son los antecedentes? El primer torneo serio, podemos decir, de fútbol Fue en 1908 Claro, si contamos los dos de Uruguay Bélgica tiene un mundial e Inglaterra tiene tres Primero en los Juegos Olímpicos Entra como deporte de demostración el fútbol Como deporte de exhibición en el 1900 y el 1904 Y de cara a 1908 llegan a un acuerdo Llegamos con la FIFA, que ya existía Para, digamos, hacer un torneo serio Que haga las veces de mundial de fútbol Lo que pasa es que, como en los Juegos Olímpicos no se permitía La presencia de futbolistas Bueno, de futbolistas no De deportistas profesionales Tenía que ser un combinado amateur Como la diferenciación, mejor dicho, entre amateur y profesional en esta época era difusa Pues al final, en 1920, por ejemplo, en el torneo juega Ricardo Zamora Juegan grandes jugadores españoles de la época También en otras selecciones Entonces, claro, esto de amateur es relativo Pero bueno, que en 1908 gana Reino Unido En 1912 gana Reino Unido En 1920 gana Bélgica Claro, hasta entonces no participaban selecciones de fuera de Europa O sea, más que, aunque fuera un campeonato mundial Era más bien un campeonato de Europa En 1920, primera selección extranjera No es extranjera, bueno, extraeuropea Que juega, es Egipto Y es en 1924, Neil, cuando desembarca en el fútbol los sudamericanos Y llegan y ganan Gana Uruguay en 1924 Y gana Uruguay, además, a Argentina en la final del 1928 Sí Estos que no sabíamos casi quiénes eran Y son campeones del mundo Sí, bueno, hay que decir que No cuentan como mundial, insisto Bueno, ellos llevan las estrellitas Pero insisto Si le damos a Uruguay dos mundiales más Hay que darle otro a Bueno, otro no Uno a Bélgica Y dos más a Reino Unido Hay que decir que en la época había mucho inmigrante inglés en Uruguay También hay clubes, obviamente, son fundados por ingleses Pero en Uruguay aún más De hecho, el club más antiguo del país es el Albion Que lo fundan aficionados Trabajaban ahí del West Brom y Chalvio Bueno Pues veremos Decía Que te vuelves a quedar aquí pillado Un momento Ahora ¿Por qué se organiza en Uruguay? Lo primero El primer mundial de la historia Por varias razones Uno Eran los campeones del 24 y del 28 En los Juegos Olímpicos Lo cual les daba cierta importancia Segundo En Europa surgieron varias candidaturas Y en Sudamérica solo la de los uruguayos Además prometieron construir un nuevo estadio Que es el estadio centenario Y se celebraba el centenario De ahí el nombre De la constitución uruguaya Que databa de 1830 Así que todas esas cosas Además de que Se ofrecían a hacerse cargo de los gastos De todos los desplazados Que esto me parece increíble O sea, porque en esa época Viajar El viaje era una odisea Cruzar el charco No es como ahora que te coges un avión Y ya estás en nada Pues Bueno Se decide que sea en Uruguay Bueno ¿Y por qué se decide separarlo De los Juegos Olímpicos? Porque en Los Ángeles 32 No iba a estar el fútbol De hecho es la única vez Desde el 1900 Que el fútbol no ha formado parte Del programa olímpico ¿Por qué? Pues supongo que a los americanos A los estadounidenses En este caso No les gustaría Así que No La FIFA decide No le quedaba otra Crear su propia competición Su propio mundial De fútbol Y es esta primera edición De Uruguay 1930 A priori La iban a jugar 16 equipos Pero claro Sí Los europeos dicen Que les da pereza Ir hasta allí ¿No? No todos Pero aún No todos Pero Pero varias selecciones Sí que rechazaron participar Es el único mundial De la historia Para el que no ha habido Ningún tipo de fase De clasificación Todo aquel que quiso Fue Todo aquel país Que se quiso presentar Pudo acudir También en parte Porque insisto Hay varios europeos Que rechazaron Directamente la invitación Y por tanto Se celebró un mundial Con el número De participantes Más extraño De la historia Que son 13 Sí Que son Y es la edición Con más sudamericanos De la historia Que esto todavía No se ha superado Evidentemente Porque estaban Argentina Chile Estaba Brasil Estaba Bolivia Estaba Uruguay Estaba Perú Y estaba Paraguay Siete Además De México Y Estados Unidos También del continente Americano Y por tanto Solo cuatro europeas Finalmente participaron Además Todas ellas Con víctimas España es mundial Rechaza ir Efectivamente España rechaza ir Al igual que otras No es la única Que rechaza De hecho Las que van al final Son por presiones De la FIFA El presidente Jules Grimet Francés Pues consigue Que vaya Digamos La selección La selección Francesa Se pone pesado Y consigue Que vaya La selección Francesa Al mundial Lo mismo Con el Sub Con el vicepresidente Que no me acuerdo Ahora mismo Exactamente Quién Quién era Pero bueno Que hizo lo propio En su país Jules Grimet También convenció Al rey De Rumanía Que entonces Tenían rey Para Para invitarles Y También fue En este caso El vicepresidente De la FIFA Era Rudolf Sidrayer Se lo tenía apuntado Por aquí Que era belga Es lo que hizo Que participara Bélgica Y el que no sé Muy bien Por qué Porque no he encontrado Nada al respecto Es Yugoslavia Que Yugoslavia Pues también decidió Participar En este caso ¿Quiénes no fueron? Pues para empezar España Evidentemente El combinado español Bueno Decidió no No acudir Y otra de las grandes potencias De la época Tampoco acudió Que era Italia Que a la postre Acabaría ganando Después los mundiales Del 34 Y del Y del 38 Así que Italia Que es la que se había presentado Finalmente La última candidatura europea Que quedó en pie Quedaron Uruguay Y Italia Se decidió Uruguay Italia dijo Pues no Vamos Me pico Y no respiro Un poquito Así que Con estos 13 equipos Ya hemos repasado Todos Un formato Que iban a ser Cuatro grupos de cuatro Al final se quedó Nil En cuatro grupos Pero claro Con cuatro equipos Solo uno Y después Tres grupos De tres equipos No quedaba otra Sí No salen las cuentas Si no Exacto Entonces bueno El primer gol De la historia Lo marcó Lucien Laurent El jugador francés Lucien Laurent El jugador francés En el Francia cuatro México uno Que fue uno de los dos Partidos inaugurales Porque se jugaban A la misma hora El Francia cuatro México uno Y el Estados Unidos Tres Bélgica cero Fueron Los dos partidos Inaugurales Los dos primeros partidos De la historia De los mundiales De fútbol Y todos los que han seguido A esos Todo lo que se ha hablado De los mundiales De fútbol Bueno Pues lo dicho Estados Unidos tres Bélgica cero Y Francia cuatro México uno Fueron los Por cierto Que Sí Que había tres sedes Como hemos comentado Sí, sí Cierto Las tres ubicadas En Montevideo El estadio del Centenario Obviamente Que acudía casi todos los partidos El estadio Gran Parque Central Que si no me equivoco Es el estadio De Nacional Ahora Sí, correcto Y luego El estadio Pocitos Con mil espectrales De capacidad Sí, sí Una diferencia tremenda Entre uno y otro Es un estadio Que ya no existe Sí Por cierto Lo que comentaba A todos los que estáis En el chat Que habéis participado En el día de hoy Como siempre Estáis invitados A seguirnos Os lo agradecemos Por supuesto Y también Suscribiros en Youtube Bueno Si queréis suscribir aquí Estupendo Evidentemente Lo agradeceríamos muchísimo Tenemos dos Suscriptores Ya Dos Para haber empezado El lunes No está mal Bueno Si alguien quiere Nosotros prometemos Esfuerzo y dedicación Y conocimiento E investigación También Y divulgación Histórica Que es lo que estamos Haciendo En el día En el día De hoy Efectivamente Esas tres sedes Que comentaba Nil Bueno Y la fase de grupos Yo creo que podemos Pasarla un poco Por encima Simplemente repasar Como terminaron Los grupos No hubo Ningún empate Probablemente No he mirado Más mundiales No he mirado Qué pasó En el próximo Pero probablemente Sea el único mundial De la historia Sin empates Hombre Es muy posible Lo descubriremos A medida que hagamos Los siguientes mundiales Pero Nos dice aquí No creo Shaheen En el chat Espero que el romanticismo De repetirse De en Uruguay Un siglo más tarde Exactamente No le cueste a España La oportunidad De organizar el mundial Ya sabéis Esa candidatura ibérica España-Portugal Que compite Sobre todo Con la candidatura Uruguay-Argentina-Paraguay Claro Es que es ese romanticismo Histórico La candidatura Es mejor la de España-Portugal A nivel de infraestructura A nivel Además el anterior El de 2026 Se juega en México Estados Unidos-Canadá Continente americano Todo encajaría Para España-Portugal Pero claro Está ese romanticismo De repetir 100 años más tarde Y veremos Qué es lo que ocurre Para ese mundial De 2030 Volviendo 100 años atrás Pero es complicado La candidatura de Uruguay Por infraestructuras Y demás No, pero no Uruguay-Argentina Es compartida Es compartida Igualmente En Uruguay Como México y Canadá En la del 2026 Que van a tener Un protagonismo residual Pero van a estar ahí Y su selección Va a jugar en casa Evidentemente Bueno Como decíamos Fase de grupos De este mundial De Uruguay-1930 Repaso simplemente Cómo quedan los grupos En el grupo A Argentina Sacó 6 puntos Chile 4 Imponiéndose a Francia Que sacó 2 puntos Y ya sabíais Que la victoria Valía 2 puntos En esa época Evidentemente Y México México 0 En el grupo B En el grupo B Fue probablemente El más igualado Con Bolivia Sacando 0 puntos Pero el duelo Prometía Entre Yugoslavia Y Brasil Se impusieron En ese duelo directo Entre ellos Los Yugoslavos Por 2 goles a 1 Ante Ante el combinado Brasileño Que quedó fuera Por tanto Porque solo pasaba El primero De cada grupo El primero Nada más Lo dicho La clave fue Yugoslavia 2 Brasil 1 Exacto Los dos ganaron Después a Bolivia Con comodidad En el grupo C Uruguay sacó 4 puntos 2 Rumanía Y 0 Perú Y en el grupo D Estados Unidos 4 Paraguay 2 Y Bélgica 0 Así que los grupos Los ganaron Y pasaron a semifinales Que era directamente A donde se avanzaba Argentina Yugoslavia Uruguay Y Estados Unidos Una norteamericana Una europea Y las dos Grandes sudamericanas Que eran las favoritas Y que eran las que Habían protagonizado La final de 1928 Y no sé si hicieron Sorteo Diría que no Pero fue el del grupo 1 Con el del 4 Y el del 2 Con el del 3 Eso es un poco extraño Yo no sé cómo Organizaron esto No sé si habría un sorteo Fue a dedo Para que no se cruzaran Las sudamericanas A tanto No llego Yo de la verdad Pero bueno La cuestión es que Se jugaron Las semifinales Y Y no hubo color 6-1 6-1 Parece un partido De tenis Le metió 6-1 Argentina A Estados Unidos Y le metió Un 6-1 Uruguay Yugoslavia Aunque en un partido Muy polémico Hatering desea O sea Imagínate Lo que Lo que pasaba Lo que pasó En Corea Japón 2002 Con el arbitraje Imagínate Lo que podía pasar En 1930 Si Los yugoslavos Se quejaron Mucho De este partido En el que Por cierto Se habían adelantado Con gol de Bujadinovic Se adelantaron La hora A la que se jugó Para que veamos Cómo han cambiado Las cosas en el fútbol Se jugó Un 27 de julio De 1930 A las 2 y 45 Bueno Una hora un poco extraña La verdad Pleno día Evidentemente Pleno día Porque era Esto es en invierno En Uruguay Y antes Claro Antes los campos No tenían luz Entonces había que jugarlo No se podía jugar Tampoco muy tarde Evidentemente Todos los partidos Se jugaban de día De hecho Todos Claro Es que no No había luces O sea Estas infraestructuras Modernas que tenemos ahora Pues no No existían En la época Y bueno Por tanto Teníamos la final esperada ¿No? Ese Uruguay Argentina Que es la primera final Esa reedición De la historia De los mundiales Reedición de la final De 1928 En los Juegos Olímpicos Y que Bueno Hay que empezar Destacando Los 68.300 Espectadores En el Estadio Centenario De Montevideo En Uruguay Y Una final Donde claro Aquí no había Balón oficial Como ahora tenemos Llevaba cada equipo Su balón Y hubo polémica Ya Antes de empezar Para elegir el balón Con el que jugaban O sea Yo juego un torneo Los domingos Y pasa esto Es como la pachanga No, no Es un torneo O sea No es una pachanga Pero es un torneo Lo que pasa es que claro Es un torneo sin árbitro Ni nada O sea Bueno Casi pachanga Pero no Hay dinero del juego Y claro Ahí lleva cada uno Su balón también Y puede pasar Situaciones como esta Y no está claro Con qué balón Se juega la final Porque hay fuentes Que dicen que El colegiado Que era por cierto El belga John Langenu Pues Decidió una Decisión Salomónica Jugar la primera parte Con el balón De Argentina La segunda parte Con el balón De Uruguay Otras fuentes En cambio Dicen que toda la final Se jugó con el balón De Argentina Bueno Esto probablemente Nunca lo sepamos Ya A estas alturas Me creo más la versión De que se jugó Una con cada Sería lo más lógico Por otra parte Y Lo dicho La final En la que Se adelantó El combinado uruguayo Gol de Dorado Gol de Dorado Efectivamente Después remontaría Argentina Con goles de Peusel Y de Estabile Que Estabile Fue el pichichi De ese mundial Por cierto Vamos a poner aquí Esta alineación Uruguaya De nuevo En imagen Los campeones Del mundo De la celeste Que ya vestían De celeste Evidentemente En esta época Una de las camisetas Más reconocibles Y más bonitas De todas las selecciones Probablemente Te fijas Hay uno que tiene Una tonalidad diferente Yo creo que aquí Lavarlas El descolorido Porque claro En esta época Se lavaban la mano Y usaban la misma Para el siguiente partido ¿No será el portero? No, yo creo que el portero Es el de al lado El entrenador Hombre ¿Cómo va a ser el? Ah, dices El que está a la derecha No, no Yo creo que es el portero Ah, no, no Es el portero Es el portero Hay once Si no Pues es un blanco Es un blanco muy celeste Sí, probablemente Sí, sí Bueno, en fin No se ponían tan exquisitos Sí, sí, es verdad Al lado De este entrenador Evidentemente No iban a ser tan Tan exquisitos En esta época Lo dicho Al descanso Ganaba Argentina 1-2 Y lo que esto Podía Podía suponer Pero En la segunda parte Uruguay reaccionó Y con goles De José Pedro Cea De Santos Iriarte Y de Héctor Castro Le dio la vuelta Al partido Y Uruguay Se convirtió En la primera Selección Campeona del mundo Un Cea Que metió Un hat-trick En las semifinales Entre Yugoslavia Y Cea Sin embargo Que no fue el pichichi Del campeonato El pichichi del campeonato Fue el argentino Stabile Que marcó un gol También en esta final Con 8 goles Cea fue el segundo Con 5 Le faltó ahí marcar más En 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 la fase de grupos ¿No? Sí Un mundial Que acabó Con 18 partidos 70 goles Con una medida De 3,9 Claro Era Evidentemente Otra época Evidentemente Esto es Otra época Se habla de que Entre 10.000 Y 15.000 Argentinos Se desplazaron Desde Argentina Hasta Montevideo Para la final Hubo Hubo Disturbios También hubo Disturbios En Buenos Aires Intentaron asaltar La Embajada Uruguaya En fin El fútbol Ya desde su primer mundial Generando conflicto Sí Cosas 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 que han pasado Siempre Y que por desgracia Pues van a seguir Van a seguir pasando Lo dicho Aquí tenéis El 11 Uruguayo Que Lo voy a repasar Ahora a continuación Para que sepáis Quienes son Los que estáis viendo En esta foto Histórica Porque son los primeros Campeones Del mundo De la historia De los mundiales Con Enrique Ballesteros Como guardameta Con José Nasazzi Ernesto Mascheroni José Andrade Álvaro Gestido Lorenzo Fernández Héctor Escarone Pedro Cea Pablo Dorado Héctor Castro Y Santos Iriarte Estos son los primeros Campeones del mundo Y que Y que Bueno Ahí con una especie De 2-3-5 Jugaban Que era lo más Normal en la época O sea Dos defensores Nasazzi Y Mascheroni Y después Con Fernández Andrade Y Gestido Más en el centro Y arriba Pues Dorado Por la derecha Iriarte Por la izquierda Con Cea Escarone Posiciones de 10 Digamos El 8 y el 10 Y con Castro Como 9 Si era como jugar Con dos extremos Dos media puntas Y un delantero Exacto Y después por detrás Pues Dos centrales Y una línea de 3 En medio Muy abierta Evidentemente Para abarcar todo el campo Pues con este esquema Y con estos jugadores Uruguay Que se proclamó Campeona del mundo Los estáis viendo En imagen Homenaje para ellos Y aquí les tenéis Y por hoy Yo creo que esto es todo Neil Por Uruguay 1930 Enhorabuena Uruguay Próximo Mundial Que repasaremos El del 1950 El del Maracaná Del Maracanazo El próximo en Sudamérica Antes recuerden Tenemos 34-38 Donde Italia adelantó A Uruguay En esa tabla Después empataría Uruguay Con el Maracanazo Que será interesante Hablar del Maracanazo Pero antes habrá que analizar Lo que fue Digamos La decisión De llevarlo a Italia Ya sin 7 sudamericanas Más bien todo lo contrario Y veremos Lo que pasó En esa Italia El siguiente Italia 34 Siguiente Italia 34 Es verdad Es verdad Italia 34 Con El ascenso De Mussolini ¿No? Un mundial También muy marcado Por este tipo de cosas Hablaremos de Mussolini Se me había ido Se me había ido Porque Has pensado que la guerra mundial Duraba 20 años No, claro Claro que se me había ido Se me había ido Claro Luego en el 38 En España Había guerra civil Pero en el mundo no Todavía no había Explotado la segunda guerra mundial Como saben En 1939 Realmente El que no se hace Es el del 42 Y el del 46 Exacto Esos son los dos Que se salgan Se me había ido La olla Bueno ya para cerrar esto Máticamente Cerramos tema mundial Y te repaso Los resultados De la Champions Que venía De ahí Ponemos aquí Punto final A Uruguay 1930 La semana que viene El martes En principio Italia 34